Estamos aquí con talento local. ¡Ruido para Joserra! Ya le he dicho yo antes de subir a Joserra, por favor, no me hagas batalla. No estoy preparado para hacer batalla. Vamos a construir, vamos a crear, porque se puede, se puede tener un buen espectáculo y disfrutar con esto, así que os apetece que esto suceda así o no. Ok, pues vamos para allá a poner un beat. Es un beatón. Ya, ya, me ha dicho, me ha dicho que esto es un beatón, pero hoy unos en devaluación como el bitcóin, en realidad, despega, yo pillo el micro y no un litro ni criptomonedas. Este despega que cuando llega, llega el puto ARK, suelta el rap en las aceras, estoy viendo mi sombra, pero perdón, me siento como saliendo de la caverna de plazón. Ey yo, aquí hip hop no queda, tú estás hablando de finanzas y de criptomonedas, pero hermano, tú no puedes sublevar, yo me siento superman y aquí material de cripto no llega. De cripto no llega, este controla, hasta Cristo ve a Christopher Nolan, pero perdona si este funciona, está en la zona, a mí me llaman joven Maradona. Dice que es Christopher Nolan y tú haciendo técnicas, eres el ricto de goma. Así de simple se desploma, bro, lo mío no es de un toma, solo es un tomahawk. Es un tomahawk, si quieres tómalo, si quieres colócate en la boca o colócalo, o toma dos, ya verás, si quieres colócalo, no es un tomahawk, yo follé a Moglihat. A Moglihat yo escuchaba solo los solos y aquí estoy rapeando solo los bobos, así de simple todo lo tomo, porque yo soy el mejor, como la Coca-Cola todo lo tomo. Dice que es de mucho muchacho, pero yo contra tu chica siempre cojo mucho cacho, en el rumbo lo agacho y siempre repercuto, yo te escubo, soy el mejor incluso rapeando descalzo. Coges mucho cacho, porque eres parmi, pero te lo hago gratis, yo soy el carnicero. Están diciendo todo lo que quiero, nene, ¿has visto cómo te arrastro? Te entretiene el pene y el zasco. Dice que es el carnicero, iba a clavar una multi casi, pero no llegaste, porque José Ráez Casillas, que te pilla dentro del casillero. Te pilla dentro del casillero, es casi, pero esto no es gratis en el quero, yo soy Casillas cuando lo pilla desde el futuro, yo soy Casillas porque me siento seguro. Te sientes seguro. Madrileña, yo sueno big como él, claro que tú en las batallas eres Jesús y yo soy big, porque con la L siempre he hecho una C. La C es una fe, porque hasta Cristo ve que tú eres Jesús, pero yo soy Cristo Fer, hasta el listo, cree en mí. Yo soy el MC, en realidad en el trofeo del torneo es Leo Messi. Leo Messi, Messi, pero tú eres el balón de todos, yo el balón de oro, te jodo, porque soy el mejor como el cloroformo, soy un químico algorítmico porque siempre el cloroformo. Siempre el cloroformo, por eso lo mejoro si le hago un coro gordo. En realidad ya verás a este chaval, fuerte aplauso para él, viva el talento local. Fuerte ruido para José Ra, que se le ha marcado de locos, coño. Bueno, ha rapeado muy, muy bien. ¡Réplica! 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 ¡El jurado dice réplica! ¿Quieres empezar? Ok. Yo empiezo en el inicio, dicen lo mejor para el final, pero lo del mejor para el final es pa'l principio. Así de simple con comicios, con comercio, yo me siento el mejor, si me pengo solo me propicio. Yeah, 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 has visto como no me conformo, te presento a Nietzsche y el eterno retorno, porque lo mejor no estaba en el principio, tampoco en el final, el eterno retorno te enseña que el tiempo es circular. ¿Quieres hablar de filosofía contra mí? Yo te he visto, pero has perdido por listo, porque tú antes hablaste de Jesús sobre el loop y yo soy como Nietzsche, porque soy tu anticristo. Eres mi anticristo porque eres frívolo, pero yo te hago minúsculo, esto es el crepúsculo de los ídolos. Es una obra de Nietzsche, no sé si te gusta, en cuestión de hip hop, así habló Zaratustra. Zaratustra, yo soy un cabrón y asómate, porque tengo inteligencia de Platón y Sócrates, así como Sofocles, yo te sofoqué y saqué tres millones de rimas, ahora la de tres. Haces la de tres como un artista en la pista, yo tengo la arista, este te despísta, te como como paella mixta, lo estás viendo en este revista, sabes que te hace la pista, no me importa nada Platón, te traigo un argumento sofista. Sofista, pero yo insisto, en la pista, claro que eres vista, pero por el Windows. Vas muy lento, mi brother, muy lento, se pone. Yo soy el mejor y te follo, pero sin condones. Yo me abro menos que Windows, soy distinto, en realidad tengo un estilo lindo. Tú te querías abrir al rap, pero lo que te jode es que te estás abriendo menos que el Internet Explorer. Pero hermano, ¿qué dices sobre el free? No es que yo me hablo al rap, es que el rap se abre a mí. Y así de simple yo distingo, porque yo estoy más abierto al rap que las puertas de la Iblé desde un domingo. El rap se te abra a ti, el rap se te abra a ti, el problema es que antes hemos pasado muchos MCs. El rap ya se me abrió a mí, jefe. Por eso si te abre a ti, vas a pillar tú a mis ETS. Sí, pero Bobo, tú has rapeado mucho tiempo, has rapeado muy solo. Dice que han pasado muchos MCs, pero hermano, les queda el mejor de todos. Han pasado muchos MCs, he estado yo solo siempre haciendo free. He rapeado solo por el país, pero nadie puede hablar de freestyle sin nombrarme a mí. Claro que no traigo la amenaza, no traigo mierdas típicas, porque si quieres feo te doy clase de geopolítica. Si quieres te hago un cerco aquí en el rap, es la guerra. Si tengo un hijo, lo llamaré José Ra. José Ra. Dices de geopolítica, el cabrón este es hasta feo con líricas. Solo me codeo con mímicas. Y mímigas, imposible que me ganes, porque soy el mejor en rap. Por supuesto que eres el mejor en rap, por supuesto que eres el mejor en tu ciudad, ya lo verás. En realidad yo con esto ya quiero acabar, así que muchas gracias. Aplauso para José Raya Reca.